Como están mi gente, solamente quería invitarles para este sábado 3 Para la gran rifa de Justicia para la U Todos unidos, todos juntos Con una sola ilusión, con un solo sentimiento, con una sola pasión Justicia para la U Chévere mi gente, Dios me lo bendiga Hola, mi nombre es Franklin Rodríguez Tafur Y muy contento de estar con todos ustedes este sábado 3 de octubre En la previa de la gran rifa que organiza Justicia para la U Así es que mis hermanos, tenemos un compromiso Los esperamos Y dale U Familia Crema, ¿cómo están? Mi nombre es Piero Beté, la banda Caudillo Y quiero invitarlos a todos este sábado 3 de octubre A que participen en esta gran rifa organizada por la gente de Justicia para la U Les mando a todos un fuerte abrazo Nos seguimos cuidando desde casa Y seguimos pidiendo Justicia para la U Para la U Para la U Justicia para la U Para la U Para la U Por tan solo 10 soles Estarás participando de grandes premios Una camiseta original autografiada Un televisor Smart TV de 55 pulgadas Un frigo bar Una caja china Un equipo de sonido Pero sobre todo Estaremos apoyando A nuestro equipo A tu equipo El equipo de todo el Perú Gran rifa virtual Este sábado 3 de octubre El sorteo se realizará en vivo el mismo día por la plataforma de Facebook de la página oficial de Justicia para la U ¡Aú! ¡Aú! Gracias por ver el video